¡Suscríbete al canal! Que es Dani Pride, un espacio donde nuestro querido Dani Pride ha podido conversar, reflexionar, inspirarnos con conversaciones con diferentes artistas, personajes también. Y Dani, ahora estás acá en Página 40. ¡Y qué honor, Marti, estar contigo hoy en Página 40! Bienvenido acá. Bueno, nada que bienvenido en realidad porque esta ha sido tu casa durante este mes. Esta es mi oficina. De hecho, aquí tengo mi cepillo de dientes, tengo mi maquillaje, todo. Aquí tengo un closet, de hecho. No te creo. Sí, me cambié para acá. ¡Alto TikTok! Te salgaste el otro día con pollo y gallina. ¡Alto TikTok! ¡Qué buen TikTok! Oye, Dani, primero que todo, agradecerte también que te hayas sumado acá a las 40 durante este mes con Dani Pride, que es un proyecto personal que ya lo habíamos visto ahí a través de tus plataformas. ¿Cómo ha sido también la experiencia de estar viviendo todo este mes esta instancia? Ha sido súper lindo poder mostrar, visibilizar distintas temáticas de la comunidad LGBTIQ+. Dani Pride era un programa que, bueno, hace juego obviamente con mi nombre, Dani Wright, y Pride es orgullo. Y yo lo hice en pandemia, en mi Instagram Live, para visibilizar distintas historias y mostrar referentes de la comunidad LGBTIQ+, puesto que siento que a muchos de nosotros nos faltaron muchos referentes. No tuvimos. Entonces dije, bueno, tengo una plataforma, hay que usarla. Estamos en pandemia, no tengo tanto, tanto que hacer. Al mismo tiempo tenía mucho que hacer, pero a veces me aburría. Entonces dije como, bueno, ya, en la noche lo hago, lo muestro. Y así es súper lindo poder traerlo a la radio. De verdad estoy súper agradecida de la radio de los 40 por haberme permitido también tener este espacio y mostrarlo a otra, en otra dimensión, por decirlo así, como a otro tipo de público que no me conoce probablemente. Y poder mostrar la música de otras músiques, porque hemos invitado solamente a músiques al programa de la comunidad LGBTIQ+. Tenemos muchos, muchos artistas de la comunidad LGBTIQ+, aquí en Chile, sumamente talentosos, que tienen mucho que decir, mucho que ofrecer. Y por supuesto, ustedes tienen mucho que disfrutar de nosotros. Entonces ha sido súper lindo poder hacerlo. Ha sido súper bacán poder escuchar sus historias, sus formas de transmitir eso en el arte. Y eso, tengo como un nivel de agradecimiento enorme. Oye, y nosotras además queremos agradecerte a ti, porque la verdad es que además de todo lo que te queremos, de lo que nos gusta tu música, oye, nivel de animador que nos sacamos. Oye, una nueva faceta. Pero es que totalmente. Dani, hoy día es el día del orgullo LGBTIQ+. Es un día para conmemorar, es un día para reflexionar, pero en lo personal, ¿qué significa para ti este día? El orgullo, a ver, de partida teniendo en cuenta que esta fecha se conmemora, porque hace bastantes, bastantes años, en 1969, hubo una revuelta en Nueva York, en Stonewall, en donde se empezaron a manifestar personas de la comunidad LGBTIQ+, exigiendo un trato igualitario, exigiendo derechos, exigiendo que no les maten tampoco, porque eso ocurría. Entonces, era súper complejo en esa época y sigue siendo complejo hoy. Entonces, muchas veces escuchamos discursos como, no hay nada que celebrar. Yo no sé si estoy tan, tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay algo que celebrar y creo que mucho tiempo, yo, o sea, desde que nací, nunca me sentí celebrada, nunca sentí celebrada mi existencia. Siempre fue cuestionada, mi sexo biológico es intersexual, yo soy intersexual, yo no nací ni hombre ni mujer. Y desde el comienzo sentí que no hubo una celebración. A mí se me asignó mi género a los cinco años, o sea, perdón, a los tres. Por intermedio de una operación, por supuesto. Y a lo largo de mi infancia o de mi adolescencia, siempre me encontré con puras trabas, como con muchos muros que derribar. Y aunque puede sonar un poco triste eso, para mí es una razón de celebración saber que ahora estoy vivo. Que logré sortear todo eso con bastante valentía, con bastante poder. No sé de dónde salió a veces, me lo pregunto. Y este proceso no ha sido solo mío, sino que de una comunidad completa. Entonces, yo creo que sí. Me miro al espejo y digo como, te agradezco. Te agradezco porque fuiste tan valiente, tan fuerte, sobreviviste a un mundo sumamente inhóspito para ti y complejo, que no te aceptaba y que todo el tiempo estaba diciéndote que no había nada que celebrar, que no había nada de lo que sentirse orgulloso de ti. Y actualmente, eso hago. Me miro al espejo y digo, qué orgullo, qué honor ser yo misma, qué honor tener también a tantos y tantos compañeros que están en esta misma lucha y que estamos visibilizando de alguna u otra forma nuestras realidades y estamos permitiendo que mañana no hayan niñes que tengan que vivir lo mismo que nosotros. Y eso, para mí, es una razón para celebrar. Por supuesto, hay mucho también que necesitamos que siga ocurriendo, que no nos discriminen, que no nos invisibilicen, que nos traten con respeto y que no nos violen o nos maten, que es una realidad de nuestra comunidad. Dani, estoy tan de acuerdo contigo con que sí, conmemoramos una fecha, pero la verdad es que creo que hay mucho que celebrar desde el punto de vista de eso, de todo lo que se ha logrado y de finalmente celebrar la diversidad. Creo que ahí está. Exacto. Y también agradecer a la gente que estuvo en la lucha antes. Creo que hay que celebrar. Dani, hoy día, ¿cómo te sientes contigo? Hoy, uh, compleja pregunta, porque han sido procesos súper complejos los que he estado viviendo ahora estos últimos cuatro meses. Y, bueno, para que la gente sepa, para no dejarles ahí con la duda, terminé mi relación de 11 años. Entonces, me he estado enfrentando a nuevas cosas de mí, a nuevos fantasmas, a distintas situaciones. Y, ¡ay, esta canción! Siento que me estoy descubriendo. Estoy descubriendo una nueva faceta mía. Estoy descubriendo cosas buenas, cosas malas, cosas que quiero mejorar. Y ha sido lindo poder encontrarse con eso. Aunque ha sido duro, ha sido bonito, como desde otra parte. Poder tener la oportunidad de darme cuenta que tengo mucho por aprender, que tengo mucho por mejorar, que he hecho mucho también. Y que muchas veces ni siquiera me doy cuenta que he hecho todas las cosas que he hecho. Así que ha sido un lindo proceso. Complejo, pero hermoso. Muchas gracias, Dani, por también dejarnos ser parte un poquitito de esta nueva versión de esta nueva faceta de Dani Raid. Celebremos entonces con música. Con música. ¿Te parece? Me parece perfecto. Porque aquí vienes, te invitamos, pero obviamente nos aprovechamos y queremos escucharte. Así que dele nomás su casa, su micrófono, todo suyo, para que podamos conmemorar, celebrar este Día del Orgullo acá en Página 40 en los 40. Qué honor poder estar cantando para ustedes aquí en la 40. Antes de empezar, quiero agradecerle a mi queridísimo guitarrista Raúl, que está acá presente con nosotros y vamos a tocar una canción que habla de mi salida de Closet de forma bastante metafórica y bailable. Usted la puede escuchar en YouTube, en Spotify, donde quieran, ¿verdad? Esta canción para mí significa mucho y la amo y le ha ido muy bien en la radio. Entonces la vamos a cantar. Esta canción se llama Inferno Daga. Espero que la disfruten. Inferno Daga. Y miro un cuerpo tallado sin juicio, una aura encendida, un camino que ya decidí transitar. Lo siento, pero cuando me besa, arde y me quema, el cielo sabe infernal. Y aunque me traiga, elijo romper mi antifaz, si el paraíso es así, la Inferno Daga entierra en mí. Lo siento, pero cuando me besa, abro una puerta que da luz a mi oscuridad. No llores, no llores, no llores por mi flor delirio. Tú sabes que no lo he elegido, que tu ley me hacía un criminal. Yo ruego que mi sacrificio sea visto como un desafío a tu juicio y que alumbre quien cruce este umbral. Lo siento, pero cuando me besa, elijo romper mi antifaz, si el paraíso es así, la Inferno Daga entierra en mí. Lo siento, pero cuando me besa, se abre una puerta que da luz a mi oscuridad. Madre nuestra que estás conmigo, de tu cuerpo fértil venimos. Sea tu reino, nosotres como nosotres solo existimos. Yo te perdono, tú me perdonas. Somos así las personas distintamente especiales, sagradas, simples, mortales. Sacrilegio, 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 abandono su desprecio. Mi terapia, mi belleza y cuando me besa fuerte, entro en el cielo, entro a la zona donde me elevo. Me hago por arras cuando me besa fuerte. Cuando me besa, arde y me quema. Lo siento, pero aunque me traiga guerra y condena, elijo romper mi antifaz, si el paraíso es así, la Inferno Daga entierra en mí. Lo siento, pero cuando me besa, se abre una puerta que da luz a mi oscuridad. Ahí teníamos Inferno Daga en vivo junto a Dani Ray, con quien seguimos totalmente acá en Página 40, la 101.7 en vivo y en directo. Dani, ¿qué ha significado la música para ti para poder plasmar finalmente tus historias, tus amores, desamores, miedos? ¿Cómo has podido llevarlo a la música? Bueno, de partida yo siempre digo que la música fue mi primera manera de comunicarme. Yo de hecho siento que, no, no siento, sé que partí a cantar antes de hablar. Y fue una manera muy natural, puesto que mi mamá era cantante, cantante cristiana, y yo partí a los tres años cantando con ella en sus shows. Y ha sido muy lindo poder ir en este camino descubriéndome, poder analizar también lo que escribía cuando tenía 14, cuando tenía 16, cuando tenía 17, 19, 20 y así en adelante. Ha sido muy lindo poder analizar mi vida a través de la música, analizar mis mensajes a través de la música. Muchas veces incluso me doy cuenta que hasta hay mensajes que no me daba cuenta que había dicho, pero los dije y que me sirven para el día de hoy. Y creo que definitivamente es el lugar en donde yo quiero habitar siempre, es donde me siento como un pececito en el agua, un pececillo en el agua. Siempre voy a hacer alusión a mi Felipita Bella, es que lo amo, lo amo. Y nada, yo creo que honestamente es un lugar en donde puedo expresarme sin que necesariamente emitan un juicio respecto a lo que estoy diciendo, sino que sencillamente se dediquen a escuchar, disfrutar, y muchas veces no entienden ni siquiera lo que les estoy diciendo. Pero después sé que cuando enganchan con eso, entienden lo que estoy diciendo, cuando pasa el ratito. Por ejemplo, con Inferno de Haga me ha pasado mucho que al comienzo no entienden tanto el mensaje, porque está bastante en metáfora y una parte en la que digo, no llores, no llores por mi flor de lirio. Flor de lirio es la traducción al español de un hombre egipcio que es Susana, y Susana es mi madre. Entonces le digo en el fondo, no llores, no llores por mi Susana, tú sabes que yo no he elegido ser esto, y que tu ley, que es tu religión, me hace un criminal. Y después yo ruego que mi sacrificio, o sea que como me están tratando en esta religión, sea visto, porque yo salí del clóset estando en la religión cristiana, me trataron horrible, me echaron hasta de la iglesia, y yo decía que este sacrificio sea visto, así como crucificaron a Jesús, ahora siento que me están haciendo lo mismo a mí, porque lo hicieron de alguna u otra forma, me hicieron la vida imposible, como un desafío a tu juicio, o sea el desafío de los poderosos de la iglesia, y que alumbre a quien cruce este umbral, o sea que mañana cuando a alguien le toque pasar esto mismo que a mí, pueda ver cómo yo estoy ahora, cómo es que estoy, y que vean como el Dani pudo, y el Dani ahora está brillando, y está mostrando todos sus colores, yo también voy a poder pasar por este umbral. Eso es, entonces ha sido muy lindo poder expresarme y contar mis historias a través de la música, quiero seguir haciéndolo y definitivamente va a seguir pasando. Drama Pop fue un discazo, yo estoy muy muy contenta por lo que pasó con mi tercer álbum, Drama Pop, que lo pueden escuchar en todas las plataformas, y por supuesto con lo que se viene, que no puedo decir cómo se llama aún, pero tiene que ver con Drama Pop. Y nosotras queremos seguir escuchándote, así que ¿con qué seguimos? Seguimos con esta canción que está sonando, es una canción que yo le compuse a mi expareja, porque lamentablemente parte de lo difícil de nuestra relación fue que no podíamos expresar nuestro amor en público por miedo, porque lamentablemente corremos peligro en las calles, o sea yo no podía darle la manito a la calle, no podía darle un beso a la calle, y aunque haya gente que de repente diga como, ah, ¿cómo que no podía? Igual hay gente que lo hace, sí, pero el riesgo que se corre por eso, y nadie puede entender de repente el miedo que se siente adentro, porque es un miedo tan tan grande que las mujeres también pueden sentirlo cuando caminan en la calle solitas, corren un riesgo enorme, entonces nosotros también pasamos por este tipo de situaciones, y quisiera, esta canción es una canción como con un poquito de nostalgia, pero también con esperanza de que en algún momento vamos a poder amarnos como lo hacen los demás. Esto es Como los demás, por Dani Wright. 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 Si,лучestos 다 de repente. Como los demás, por Dani Wright. ¿Bueno de monastery enmiral? Quisiera darte un beso sin pensar Amarnos como lo hacen los demás Sin miedo de la mano caminar No importa el que dirán Quisiera amar Como lo hacen los demás Es 8 de septiembre y ya Se cumple un año desde que somos algo más No lo quiero ocultar Quiero enfrentar a aquellos que nos quieren juzgar Y es que muero por gritar Que te amo y qué más da Quisiera darte un beso sin pensar Amarnos como lo hacen los demás Medo de la mano caminar No importa el que quisiera amar Oh, como lo hacen los demás Oh, quisiera que lo entiendan ya Que no, que no se elige a quien amar Que aunque somos distintas Sentimos por igual Quiero creer Que van a entender Que van a entender Quisiera darte un beso sin pensar Amarnos como lo hacen los demás Sin miedo de la mano caminar No importa el que dirán Pero aquí cambia Te voy a amar Porque lo merecemos Como lo hacen los demás Como lo hacen los demás Yo creo que es un mensaje Más importante que nunca Sí, sí, definitivamente Yo creo realmente que nos merecemos Un mundo en el que podamos amar Sin miedo Sin ese terror A solamente amar Es muy extraño Como sentir ese miedo Y es muy extraño pensar Que hay gente que siente ese miedo Pero sí lo sentimos Y arruina muchas cosas Que pueden ser bonitas Dani, tenemos más música Sí ¿Cómo seguir escuchándote? Mira, hay muchas formas En las que yo creo Que se puede demostrar amor Y yo creo que lo más importante Antes de amar a otra persona Es poder amarnos a nosotros mismos Y esta canción Yo la compuse Para decir lo que yo necesitaba Yo quiero sentirme amante Pero no amante de otros necesariamente Sino que mi propio amante Esta canción se llama Sentirme amante Y la pueden escuchar también En todas las plataformas Soy Dani Wright Y esta es la 101.7 Los 40 Estamos en tus almas Que se aman Más hoy quiero sentirme distinta y frágil Sentirme fugaz y fácil Te pido No hagamos lo mismo Hoy quiero hacerte sentir que no soy alguien A quien hayas visto antes A quien hayas visto antes Sentirme amante Yo sé que es complejo Que vida Que hoy quiero sentirme un objeto táctil Te doy mi consentimiento No digas Que me amas Te pido Te pido Que me hable sucio Como un pantano Que arde Quebrar mis esquemas Miren, escuchen Que tu corazón Que tu corazón Que un ritmo De mi corazón Incendea mi copia Me fa sentirte amante Quiero ser teu amante Eh, 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 eh Que tu corazón Marque el ritmo De mi corazón Pone fuego al control Y hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante Al menos solo por esta noche Hazme, 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 hazme Hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante Que tu corazón Marque el ritmo De mi corazón Control Y hazme sentir tu amante Quiero sentirme amante Quiero sentirme amante Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero sentirme amante Quiero ser tu amante Al menos solo por esta noche Hazme, hazme, hazme Hazme tu amante Tu amante Tu amante Tu amante Yeah, ah, ah, ah Danny Wright totalmente en vivo Acá en Página 40 En Los 40 Entretenido, muchas gracias Y que lindo además escuchar estas canciones En versión Y acústica En versión así como más cercanita Sí, como fogateito Sí, ¿no? Sí, se siente más cercana Oye, Danny Hay que decir una cosa Demi Lovato viene a Chile Sí En septiembre a Chile ¿Tú sabes que fue una de mis principales inspiraciones para dedicarme a la música? Esto te iba a preguntar ¿Qué significa Demi Lovato para ti? Bueno, yo Voy a recalcar que Demi Lovato es una persona no binaria Así es Y es parte de la comunidad LGBTIQ más por ende Y yo cuando era chique Bueno, era muy fan de Camp Rock Y ahí la conocí Bueno, ahí la conocí mucha gente Le conoció, mejor dicho Me corrijo a mí misma Y nada Era una persona sumamente talentosa Después empezó a sacar sus canciones Partió con This Is Me Que es una canción que habla de como lo que soy Es real, soy exactamente lo que quiero ser Deja que la luz brille en ti, en mí Y todo eso Eran mensajes tan bonitos Lo que ella siempre transmitía Es difícil a veces Para que vean que hasta a nosotres Nos complica de repente decirlo Pero es correcto corregirse Estamos aprendiendo Sí, que estamos aprendiendo Exacto Todo el tiempo estamos aprendiendo Exacto Y Demi Bueno, viene a Chile Tengo una emoción enorme Porque le amo Quiero pura escucharle Cantar todas las canciones Y nada Bueno, yo siempre le he rendido tributo En distintas partes Cuando era chica Yo hacía bastantes covers Así que canté muchas veces covers de ella En YouTube De ella Perdón Ven que No sé, de verdad es complejo Pero bueno Oye, pero para eso es este día Sí, justamente para eso Para que aprendamos Para que reflexionemos Y está bien Está bien equivocarse Y está bien darse cuenta Que nos estamos equivocando Al referirnos a otras personas No por el pronombre Que Con el que se sienten identificadas Oye, Dani Nosotros acá a los 40 Sabíamos de este fanatismo Sí Así que cuando leímos a Dani Dani Vente a tocar tus canciones Pero Queremos invitarte A que también Hágase un cover Sí, a mí me dijeron Que hiciera un cover Sí Una de tus favoritas De Demi Sí Esto Esta canción a mí me encanta Es un poquito triste Pero Aún así Es una canción Que Tiene esperanza también Que tiene como esta cosa de Bueno Me siento destruida Destruida o destruido ahora Pero Voy a levantarme Como un rascacielos Así que Vamos entonces A escuchar a Dani Wright Con esta Versión De Demi Lovato De Skyscraper En la 101.7 Los 40 Skys are crying I am watching Watching teardrops In my hands All this silence Has an ending Like we never had a chance Do you have to make me feel like There's nothing left of me You can take everything I have You can break everything I am Like I'm made of glass Like I'm made of paper Go on and try to turn me down I won't be rising from the ground Like a sky is creeping Like a sky is creeping Poco a poco Con el tiempo Voy a olvidarme de ti Sé que no Te diste cuenta Que estuve sangrando aquí Mis ventanas Se han quebrado Mas no me voy a rendir Puedes siembarte mi ilusión Romperme todo el corazón Como a un cristal Que se cae al suelo Pero te juro que al final Solo me voy a levantar Como un rascacielo Como un rascacielo Go on, run, run, run I'm gonna stay right here Watch you disappear Yeah No vuelvas más Que ya lo decidí Sin tu recuerdo Aprenderé a vivir You can take everything I have You can break everything I am Like I'm made of clouds Like I'm made of fever Oh no Pero te juro que al final Solo me voy a levantar Como un rascacielo 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 Como un rascacielo